Ahora llega la asistente del día. Hay que mirarlo bien, por favor. Y para ello, y sin perder más tiempo, por favor, contamos con nuestra asistente del día. Que se acerque la persona que está sentada en el número 26. ¿Quién viene, por favor? Hola a usted, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor? Susana. Susana. A ver, por favor, coloquemos esto. Y se abrocha, por favor, el primer botoncito. Acompáñeme, Susana, por acá, por favor. A ver. Cuente, déjeme mirarle los ojitos un ratito. Ahora están planos, pero no me diga que no ha tenido alguna vez esas mañanas en las que se ha levantado, se ha mirado al espejo y ha dicho, uy, esa es mi cara, ¿qué está pasando? Y vamos a ver algunos ojitos que tienen esas bolsas en nuestra pantalla. ¿Le parece? Sí. Muy bien, acompáñeme, por favor. Vamos a mirarnos por acá. ¿Apá? Un ratito mirándonos. Esto. Miren ustedes, amigos, porque acá vamos a ver varias causas por las cuales nosotros se nos hinchan los ojitos. Sí. Y no siempre es por la misma causa. Y acá vamos a ver por qué. ¿Se da cuenta si hay algo, algo que le llame la atención en estos ojitos, por ejemplo? En los párpados. Párpados de abajo. Pero ¿ha notado una coloración un poquito más roja? Sí, claro. Sí, tío. Pruebe usted en su casa, señora, si es que eventualmente usted una mañana decide hacer esto, mire. ¿Ya? Claro. Claro. Así es como comienza a irritarse el párpado de abajo y esa sobada de ojo hace que se nos hinchen los párpados. Acá tenemos otro tipo de bolsitas de los ojos en una persona aparentemente mayor, ¿no es cierto? Claro que ha perdido esa piel, ha perdido la capacidad de mantener su consistencia. Y si a eso se agrega contenido de agüita, lo que sucede es que se nos caen las bolsas de los ojos. Hoy descubriremos tres causas, tres de las bolsas en los ojos. ¿Le parece? Muy bien. Perfecto. Primera causa de las bolsas en los ojos, y esto mucha gente no lo va a creer, pero tiene mucho que ver. La posición al dormir, y acá agregaríamos también las horas de sueño. Cuando uno duerme mal, señora, amanece con bolsas en los ojos. Así es. Así que nos vamos hacia donde hay una camita para explicar algunas cosas. Por acá, por favor, yo me voy para este lado. A ver, señora, ¿cómo duerme usted? ¿Me podría demostrar, por favor? Acá tiene una cabeza. ¿Cuál es su posición para dormir? Recuérdese, Cipco, así, sin miedo, sin miedo. ¿Cuál sería su posición para dormir? Así duermo. Así, de costadito, apoyada en la almohada. Muy bien, apoyada. ¿Y ha notado alguna vez en la mañana, por ejemplo, que el lado que está apoyado en la almohada tiene más globito que el otro lado que no está apoyado en la almohada? ¿Ha notado eso? Sí. Mire usted, esa es una idea. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Si nosotros por gravedad estamos recostados, la sangre tiende a irse hacia nuestra cabeza. Claro. Por lo tanto, hay más líquido hacia arriba. Pero si hiciéramos, por ejemplo, esto. Mire, vamos a hacer así. Una. Y vamos a poner esta también. Bien, y la ponemos acá. ¿Qué le parece? Dos. Con eso lo que hacemos es que por gravedad la sangre vaya un poquito hacia abajo. Por lo tanto, no se congestionan las bolsas de los ojos. De acuerdo. Ahí tenemos un buen consejo para bajar las bolsas de los ojos. Segunda causa de problemas en los ojos. Por acá, por favor, acompáñenme un segundito. Básicamente, señora, es la sal. La sal retiene líquidos. Exceso de sal en la dieta hace que nosotros al día siguiente amanezcamos con las bolsas en los ojos. Es prácticamente un hecho. Aquí tenemos tres alimentos que son excesivamente salados. De acuerdo. Y vamos a ir viéndolos. Son riquísimos y además están en casa de todos. Por ejemplo, ¿quién no le pone sal a las papas fritas? Todos. Todos, ¿no es cierto? El exceso de sal, producto de esto, comido en la noche, al día siguiente, hace que usted amanezca con bolsas en los ojos. Es un hecho. Muy bien. Segundo. Ajá. Tenemos una hamburguesa, en este caso, papitas al hilo. Tenemos todas las salsas. Y esto está recontra cargado de sal, señora. Esto también produce bolsitas en los ojos. Y finalmente, esto está hecho exprofesamente rico en sal. O sea, está hecho a propósito. Y mira, porque esto justamente hace lo que nosotros tenemos acá en una animación. Bueno, espérame, Susana, por acá y vámonos. Perfecto. Ahí no más. Miren esta animación porque es realmente impresionante. Justo tenemos unos chips de papitas, ¿de acuerdo? Vamos a mirar. Adelante, señor director, con nuestra animación. Vamos a ver. Perfecto. Perfecto. Miren lo que sucede. La señora está comiendo sal. Esto, cargado de sal, baja por el esófago, llega al estómago. En el estómago se mezcla con los ácidos gástricos y luego atraviesa. Pero un momento, a la hora de llegar a la parte renal, acordémonos que el sodio retiene agua. ¿Qué es lo que hace? Hace que la orina se concentre, pero sal también va por el otro lado, hacia nuestro sistema digestivo a través del hígado. Y eso hace que, por ejemplo, nosotros perdamos la posibilidad de botar agua, porque el sodio hace que se retenga líquido. Por lo tanto, se producen estas bolsas de agua, producto de la retención de líquidos, producto del exceso de sal. ¿De acuerdo? Segundo caso. Ahora vamos a ver tercera causa de las bolsas en los ojos. Las alergias, señora. Las alergias. Y eso también es importante. Cuando hay cambios de clima, por ejemplo, pasa del invierno a la primavera, hay más flores en el ambiente, hay más polvo en el ambiente, cambia el clima completamente. Y eso afecta a todo lo que está en contacto con nuestro medio externo. ¿Qué es lo que más contacto tenemos? Justamente nuestros ojitos. Acompáñenme por acá, porque acá tenemos algunas. Acá no más, yo me voy a pasar para el otro lado. Perfecto. Muy bien. Tenemos nuestro ojo acá. Y justo debajo, el párpado inferior. ¿Qué sucede? Tenemos cuatro de los principales alergenos, sustancias que generan alergia. Y los primeros, en realidad, vienen a ser, en primer lugar, tenemos la caspa de las mascotas, gatos y perros. ¿De acuerdo? Y esto es un fuerte alergeno que va a dar una reacción inflamatoria a nivel del lagrimal y de los ojos. Ayúdeme, por favor, porque acá lo vamos a poner. A ver, muy bien. Eso, ahí estamos. Listo. Tenemos acá el primer alergeno que viene a ser la caspa de los animales. El siguiente, justo hemos dicho, cambio de estación, cambio de clima, hay más polen en las plantas. Eso está en el ambiente con partículas en suspensión. Por lo tanto, también va a afectar a nuestros ojos. Lo ponemos acá. Eso, listo. El polen. El polen. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Polvo. Señora, el smog, el polvo de los edificios. Si es que hay... Todo eso está flotando en el ambiente. Si uno es alérgico, entonces uno tiene que ver... Por supuesto, si uno comienza a limpiar la casa llena de polvo, todo, eso también se va a meter en nuestros ojos. Acá tenemos polvo y lo vamos a poner acá. Perfecto. Muy bien. Listo. Y finalmente, otra de las sustancias. Olores fuertes. Señora, ¿no le ha pasado alguna vez que al pasar al costado de un grifo, por ejemplo, o al echarse algún perfume fuerte, no le ha pasado que comienza, justo cuando está yéndose un matrimonio, comienza a estornudar, 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 hasta que se le ponen rojos los ojos? Es porque los olores fuertes. Las fragancias fuertes también generan una reacción alérgica en nuestro cuerpo. Muy bien. Vamos a poner esto también acá. Y son los olores fuertes. Listo. Mire usted cómo ha quedado esta bolsita debajo de los ojos. Bueno, amigos, ya sabemos tres causas principales que nosotros podemos manejar para evitar esas feas y temibles bolsitas en los ojos. ¡Ya está, gracias! Acompáñenme porque también tenemos una mesa de solución, señora Susana. Vamos a... Descubra la solución a esas terribles bolsas de los ojos. Y se pone alrededor de los ojos y se deja diez minutitos. En el siguiente bloque de Doctor TV. Refresca, le quita esa agua que está acumulada en las bolsas. ¡No se mueva! ¿Me permite? Vamos a ponerle un poquito, ¿ya? Así sin fastidiarla. Pero va a ver que es muy rico, muy fresco y se pone alrededor de los ojos y se deja diez minutitos y la leche tiene una grasa natural y además ayuda a fortalecer las fibras de colágeno que son las que le dan la dureza y la consistencia al párpado. El almidón y nada más rico que la papa dar el almidón. Así como la sal retiene agua, lo que hace la papa es chupar el agua. Sí, absorbe. Absorbe, absorbe, absorbe y puede absorber una cantidad tremenda de agua. Y el almidón es un poderoso antiinflamatorio. Si esto usted lo pone un ratito en el refrigerador y se colocan luego las rodajas de papa fría por veinte minutos en los ojos, va a ver usted el cambio inmediato que se produce para esas bolsitas. Claro, porque le refresca más que todo. Refresca, le quita esa agua que está acumulada en las bolsas. Y hemos visto tres causas, señora, de lo que son las bolsas en los ojos. Pues ahora, esas dependen de nosotros. Tratemos de hacerlo, nada más. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos enseguida. Gracias, Susana. Lindo.